...y pararse. Partieron. En la delantera, Rosita, mi amor, por el centro, por fuera, a corta distancia. Y toma el primer lugar, con la ventaja, Silbertanito. En el tercer lugar, por el lado interior, Ajo Akebe. En el cuarto lugar, para Tormenta de Facha. En el quinto puesto, Almonic Musical. Están girando la curva, Rosita, mi amor, en la delantera, lo sigue Silbertanito a tres cuerpos. En el tercero, a medio, Ajo Akebe. A la entrada, tierra derecha, el cuarto, Tormenta de Facha. En el quinto lugar, por fuera, Chenel. Sexto puesto, Almonic Musical. Van a enfrentar los últimos 200. Rosita, mi amor, sigue en la delantera, segundo, Silbertanito. El tercero, Ajo Akebe. Cuarto lugar, Tormenta de Facha. Esta va ganando terreno por el lado exterior, 100 metros finales. Rosita, mi amor, sigue en la delantera, Tormenta de Facha. Va pasando al segundo lugar, Rosita, mi amor, con tres cuerpos, gana la última carrera. El segundo lo define Silbertanito con Tormenta de Facha. En el cuarto, Ajo Akebe. El penúltimo lugar, para Chenel. En el último, Almonic Musical.